Solo conocemos lo que pasó antes. Lo que tuvieron que atravesar esos personajes para llegar a ser quienes son ahora y para siempre. Porque los personajes, después de ese final, ya no pueden cambiar. Permanecerán inalterables en el mejor momento de sus vidas. Justo antes del momento en el que deberían empezar los verdaderos problemas. Y donde las películas empezarían a parecerse demasiado a la vida. Repleta de conflictos que no se pueden resolver, de dudas, de muertes, de enfermedades, de mentiras, de engaños. Y yo no quiero que las películas se parezcan a la vida. Al menos no por ahora. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 No tengo otra manera de huir cuando tu sangre fluye por mis venas y dice que no quiere salir y ya no sé si eso es una condena. Si no te basta con lo que soy, no tendré que inventarme estrategias que nos diga cómo y cuándo, que no sea un tal de que no entienda de relojes y sin nada que perder. Que salga en el telediario, la prensa hablará y en papel, que yo sea tan innecesario, que siempre quieras volver, que exista una causa y efecto, que no tenga ningún porqué, que escribas donde no me acuerdo y luego yo al revés. Hablemos de cualquier excusa que no termina. No me apetece echar a correr, has visto que bien luce en Bilbao la gran vía. No me apetece echar a correr, has visto que bien luce en Bilbao la gran vía. No me apetece echar a correr, has visto que bien luce en Bilbao la gran vía. No me apetece echar a correr, has visto que bien luce en Bilbao la gran vía. Muchas gracias. Cambiar de guitarra. Hay que darle emoción. Como estamos en familia, al menos nos conocemos todas las canciones y se puede hablar tanto de aeropuertos como de nómadas. Uno de los motivos por los que le dije a... Subo aquí la guitarra que antes no la habíamos probado con esta, ¿vale? Uno de los motivos por los que elegí esta fecha o le dije a Juan que eligiera era porque es 23 de noche de San Juan y el disco pues tiene una canción que se titula San Juan que resume un poquito lo que siempre he querido decir en las canciones. Y si tuviera que hablar de una canción casi perfecta en letra y melodía tendría que decir esta canción. Y en las pocas presentaciones que siempre he hecho de esta canción, todavía son pocas, espero que se conviertan en muchísimas y que la familia siga creciendo porque todos seguirán siendo familia pero seguirá creciendo. Siempre digo pues imaginaos que ahora os vais a hogueras y el chico o la chica, no sabemos, se da cuenta que la chica o el chico de la Otebavera es precioso, es guapo, guapa, linda, como lo queráis decir y él se pone a soñar con un pequeño hudillo con ella o con él. No es que no quiero que pueda ser solamente hombre de chico, creo que es una lectura para ambos. Esto se titula San Juan. Luego lo retiro. Aprendí la lección, labios homicidas, El perímetro de ti, donde todo peligra. Quiero verte sonreír, verte dormida, arrancarte de raíz, desgastarte heridas. Creer que hoy no será como el resto de los días, sentirte a contraluz, sin despedidas. Robarte la razón, sin pausa y sin prisa, que ardan por San Juan las causas perdidas. Los dedos de tus pies, mi mirada perdidas, los nervios que se van, botellas vacías. Los coches y el champán, el mundo es mentira y no quiero que el reloj sea el protagonista. Creer que hoy no será como el resto de los días, sentirte a contraluz, sin despedidas. Robarte la razón, sin pausa y sin prisa, que ardan por San Juan las causas perdidas. Creer que hoy no será como el resto de los días, creer que hoy no será como el resto de los días, sentirte a contraluz, sin despedidas. Robarte la razón, sin pausa y sin prisa, que ardan por San Juan las causas perdidas. Oh, 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 oh Somos pocos, pero se puede escuchar más alto, venga. Música Muchas gracias. Esta canción que viene a continuación también viene en el disco de Nómadas, se titula Todo lo que nunca he sido y como vengo de ser un poquillo cantautoril, pues simplemente os explico que esto es encontrarte con el niño que un día fuiste y te dice, ¿qué coño has hecho de mi vida? Música 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 que te debo son las que se esconden y las condiciones que nunca cumplían seguir tu juego. Por una vez, hecho el nudo es segura la red y tenemos el salto sin paracaídas. Por una vez, ya no existen como cuando y que un avance inmediato que sabe a despedida. Todas las canciones que bailamos sin movernos duelen y las ocasiones que perdimos por ser el más fuerte. Todas las canciones que te debo son las que se esconden y las condiciones que nunca cumplían seguir tu juego. Oh, 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 oh Mmm, oh, oh, oh Todas las canciones que bailamos sin movernos Duelen y las ocasiones que perdimos por ser el más fuerte Todas las canciones que te debo son las que se esconden Y las condiciones que nunca cumplían seguir tu juego ¡Gracias! Bueno, quiero presentaros a Steven, otro miembro del grupo Un fuerte aplauso Gracias 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 fe Todos mis recuerdos caben dentro de una canción Sin pedir permiso escapan y cometen el mismo error A veces dudo ser quien era, hablo de ciencia ficción Y miento por dejar afuera todo lo que me da terror Finjo por seguir la rueda, cada uno tiene su papel Hay días que no sueltan prenda y no quiero tirar de él Quizás no merezca la pena y tenga que retroceder Quizás pierde solo quien juega y yo nunca aprendí a perder Así estoy arañando restos que se incendian sin control Soy como un plano, un punto fijo en el retrovisor Voy a marchar atrás por si te encuentro y no es solo un error Así estoy arañando restos que se incendian sin control Soy como un plano, un punto fijo en el retrovisor Soy detrás por si te encuentro y no es solo un error Tengo las manos abiertas, no guardo nada para ti Si no encuentro una respuesta, te la pregunto a ti Ha costado mucho tiempo saber quién soy y qué es así Por mucho que yo no lo quiera, no lo puedo elegir Hay tormentos pasajeros, los cambios siempre son así Si no hay aire, no soplan venas, parece que se acaba aquí Puedo contar una veintena de veces que ya me caí Y si no mata, envenena, pero sobreviví Así estoy arañando restos que se incendian sin control Soy como un plano, un punto fijo en el retrovisor Voy a marchar atrás por si te encuentro y no es solo un error Así estoy arañando restos que se incendian sin control Soy como un plano, un punto fijo en el retrovisor Voy a marchar atrás por si te encuentro y no es solo un error ¡Muchas gracias! Bueno, una de aeropuertos Esto viene a ser Yo jugaba en casa y ya me metí a gol Voy a querer saber de ti todos los días Porque cada día te sienta mejor Y dices tan bien, te ves tan guapa Voy a memorizar hasta las autopistas Porque si estás lejos no sé dónde voy Y no soy capaz de echarte de menos Y eso que no me gustan los zapatos Pero en tus pies son una excepción Tus labios, tu pelo y tus ojos al sol Podría estar toda mi vida adivinándote Y eso que no me gustan los zapatos Pero en tus pies son una excepción Tus labios, tu pelo y tus ojos al sol Podría estar toda mi vida adivinándote Voy a contar las calles y las escaleras No tengo pensado seguir un guión Por si hoy te cruzas y te quedas Y controlar los vicios, mi respiración La combustión, la combustión perfecta de nosotros dos Y esperar que no amanezca Y eso que no me gustan los zapatos Pero en tus pies son una excepción Tus labios, tu pelo y tus ojos al sol Podría estar toda mi vida adivinándote Y eso que no me gustan los zapatos Pero en tus pies son una excepción Tus labios, tu pelo y tus ojos al sol Podría estar toda mi vida adivinándote Y eso que no me gustan los zapatos Pero en tus pies son una excepción Tus labios, tu pelo y tus ojos al sol Podría estar toda mi vida adivinándote Y eso que no me gustan los zapatos Y eso que no me gustan los zapatos Pero en tus pies son una excepción Tus labios, tu pelo y tus ojos al sol Podría estar toda mi vida adivinándote 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 Y luego saldrá Boro conmigo Que he descubierto que Boro en realidad viene de Salvador Es un gran descubrimiento para un día 23 Pero bueno Esta canción es del disco de aeropuertos Se titula Flashback Y viene a... Creo que a todos nos habrá pasado alguna vez Que te llega una persona que te desordena Cuando no debería llegar ninguna persona que te desordena Es una historia que habla más o menos de eso Quizás me arranques de nuevo Y me desarmes Y me desarmes Será irreversible Y tú no quieras Yo no puedo Es muy probable Aunque no imposible Y así no habrá más que tú Cómo evitarte Cómo aliviarte de mí Llegaste tan tarde Que no pude decidir Cambiaron los mapas Y todos mis planes Tú estabas donde no tenías que estar Y yo tampoco Quizás exista un punto cero Uno retorno ¿Dónde volver? Y en un flashback Y en un flashback Se desdibujen Todas tus fotos Y toda mi piel Y así no Habrá más Que tú Es muy probable ¿Como evitarte? ¿Cómo evitarte? ¿Cómo el bebé? ¿Cómo aliviarte de mí? Llegaste tan tarde Que no pude decidir Cambiaron los mapas Y todos mis planes Tú estabas donde no tenías que estar Y yo tampoco Cómo evitarte Cómo aliviarte de mí Llegaste tan tarde Que no pude decidir Cambiaron los mapas Y todos mis planes Tú estabas donde no tenías que estar Y yo te quise Muchas gracias Salvador Y Abraham El discurso de antes ha sido Cuando te llega una persona ¿Cuál? ¿El de San Juan? El de San Juan luego Esta canción hablaba de cuando alguien llega Y te desordena Y es la parte dura de decir Ay, que no puedo Pero también hay una parte divertida ¿Y si puedo, qué? Y esta canción habla de eso Y esta no está en ninguno de los discos Así que Si hay un tercero Estará Se titula sin que lo entiendas Llegas Y desordenas todos mis papeles Y aunque no sé tu nombre Algo se mueve Tan adentro de mí Algo se mueve Llegas Y bailas para mí Sin que lo sepas Yo apunto cada una de tus maneras Y colecciono pedazos de ti Sin que lo entiendas Hoy voy a destrozar todos mis planes Voy a vaciar cada maleta Y olvidaré el olvido para ti Sin que lo entiendas Volveré al lugar equivocado Haré recuento de besos que no he dado Porque te esperaban aquí Llegas Y veo salir el sol en las aceras Sé que ganarás todas mis guerras Que esta lucha no tiene coartes Llegas Y no habrá juego de besos prenda Me quedaré al lugar Me quedaré esperando una respuesta Y como siempre no sabré salir Sin que lo entiendas Hoy voy a destrozar Hoy voy a destrozar todos mis planes Voy a vaciar cada maleta Y olvidaré el olvido para ti Sin que lo entiendas Volveré al lugar equivocado Volveré al lugar equivocado Haré recuento de besos que no he dado Porque te esperaban aquí Sin que lo entiendas Sin que lo entiendas Sin que lo entiendas Que te esperaban aquí Gracias Esperaban Canción Gracias. Bueno, esta canción se titula Carrusel. Lo que viene a decir esta canción es cuando algo es imposible, por mucho que nos aferremos, siempre toca volver de nuevo y saber despedirse. ¿Se canta usted? Solo pido que cuando esto acabe seamos culpables por querer vivir más. Y olvidar todos los errores son bienvenidos Si te traen junto a mí Y dejarnos perder Dejarnos aquí Dejar que se lleve lo que Dios quiera Puede que no sea yo Lo que tú quieres querer Puede que sigamos dando vueltas Puede que no seas tú Lo que yo tal vez pensé Y puede que no encontremos las respuestas Solo te pido Solo te pido Que cuando esto acabe No te asalten las dudas Y me dejes de una vez Y cuando me olvides Cierres la puerta No des media vuelta Te lo pido por favor Y dejarnos perder Dejarnos aquí Dejar que se lleve lo que Dios quiera Puede que no sea yo Lo que tú quieres querer Puede que sigamos dando vueltas Puede que no seas tú Lo que yo tal vez pensé Y puede que no encontremos las respuestas Puede que no sea Dios Puede que no sea Dios Puede que sigamos dando vueltas Puede que sigamos dando vueltas Puede que no encontremos las respuestas, o puede que sí, o puede que no. Esta canción también es del disco de Nómadas, y se titula Ahora te pones a bailar. Ahora te pones a bailar, ella. Ahora te pones a bailar, no sé por qué, no es muy normal seguir en pie. Ahora no quieres olvidar, está muy bien, que vuelva a las noches de ayer. Aquel invierno de paso, donde aprendimos la lección, que no hay recuerdos baratos, que siempre piden explicación, que íbamos ser mayores, y el tiempo nos decía que no, corríamos demasiado, corrimos tanto que... Ahora te pones a bailar, no sé por qué, no es muy normal seguir en pie. Ahora no quieres olvidar, está muy bien, que vuelva a las noches de ayer. Con los zapatos gastados, aquellos días del 2000, jugábamos a ser fuertes, mentimos para sobrevivir. Había un par de razones para querernos así, con nada en los pantalones y todo por venir. Ahora te pones a bailar, no sé por qué, no es muy normal seguir en pie. Ahora no quieres olvidar, está muy bien, que vuelva a las noches de ayer. Ahora te pones a bailar, no sé por qué, no es muy normal seguir en pie. Ahora no quieres olvidar, está muy bien, que vuelva a las noches de ayer. Ahora te pones a bailar, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Aquel invierno de paso, donde aprendimos la lección. A bailar, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Siento que no termina este invierno, que no hay muros por saltar, que no hay nada nuevo. Creo que a veces no sobra el tiempo que insistes en compartir, y no es tuyo ni mío. No quiero verte más, no quiero verte más en mí. Miénteme, haz que todo sea una primera vez, que olvidemos los nombres y solo la piel, sea quien hable de nosotros. Siento que tengo en bucle los días, que confundo los calendarios, y ya nunca te busco. Creo que podría haber sido más fácil, y sinceramente lo siento, no sé qué pudo pasar. No quiero verte más, no quiero verte más en mí. Miénteme, haz que todo sea una primera vez, que olvidemos los nombres y solo la piel, sea quien hable de nosotros. Miénteme, haz que sea diferente, hazlo otra vez, no dejes que termine y átame, que tengo miedo a pleno vuelo. ¡Gracias! 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 Siento que no termina este invierno, que no hay muros por saltar, que no hay nada nuevo. Muchas gracias. Y bueno, gracias por haber venido. Les presento a Steven a la Viola, a Abraham al bajo, el boro a la batería. Un fuerte aplauso. Y bueno, nos despedimos con una canción que se titula Sería más fácil. Y vamos a movernos un poquito para terminar. ¡Gracias! 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 La magia y la música, la línea del amanecer que nos descubren por la ventana. Y tantas dudas, tantas ganas, tanto exceso por defecto. Sería más fácil que no me quieras, que no te entienda y no te quiera entender. Sería más fácil entre tus piernas, por la primera y por una última vez. Sería más fácil entre tus piernas, por la primera y por una última vez. ¡Gracias! 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 Creo que, como no habíamos preparado otra, como no habéis cantado, nada, nada. Había tres preparadas para los vices. ¿Qué hora es? Vamos bien de hora. Quería cantar despacito él. Amén. Duele, duele tanto la herida que guardo aquí dentro. Duele, la intento hacer desaparecer, pero vuelve. Y duele, duele ver que soy solo parte del recuerdo. Duele, como duele mi amor. Duele, duele pensar en todo lo que fuimos juntos. Duele, y a veces pierdo la razón por segundos. Duele, duele tanto que apenas consigo aguantarlo. Y duele, como duele mi amor. Entiéndelo. Es como si un huracán se llevara todo lo que fuiste hasta hoy. Es como si un maremoto inundara cuanto haya a tu alrededor. Es como si un volcán esfrotara con toda su rabia y dolor. Es como si tu cuerpo se helara y se helara tu respiración. Duele, duele ver que ya no eres la misma de siempre. Duele, ver que toco como al pijos y hoy ya no existe. Duele, duele ver que entre los dos hay miente mil kilómetros. Duele, como duele mi amor. Duele, duele ver que tus besos son ya para otro. Duele, duele verte en sus brazos si cierro los ojos. Duele, duele sentir que de tu amor ya no soy todo. Duele, como duele mi amor. Entiéndelo. Es como si un huracán se llevara todo lo que fuiste hasta hoy. Es como si un maremoto inundara cuanto haya a tu alrededor. Es como el fuego que arrasa y destroza todo lo que hay en tu interior. Entiéndelo. Entiéndelo. Es como si un meteorito impactara en el centro de tu corazón. Es como si un volcán explotara con toda su rabia y dolor. Es como si tu cuerpo se helara y se helara tu respiración. Elefantes. Las dos canciones con las que terminamos ya, de verdad. Se titula esta primera, la última va a ser Vuelven. Dejamos que los niños canten, que sé que se la saben. Esto, somos pocos, pero esto se debería repetir más a menudo. Que los niños pudieran entrar a escuchar música en directo. Porque la música es cultura y parece que desde las instancias superiores solo quieren jodernos. Entonces, no veo nada malo que un niño entre con su padre, con su tutor y aunque se tome una cerveza el padre, no puedan escuchar músicos que les pueden gustar. Así que agradezco a la sala que nos permita. Gracias. Y bueno, a veces, ya que me he puesto hoy muy trágico, a veces es mejor mandar todo a tomar por culo, como dice esta canción. Gracias. 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 Vamos a repasar el estribillo de esta, ¿vale? A ver si todos nos lo sabemos. Dice así. Vuelve, aunque tú ya no vuelves No sé si me hace bien No sé si me hace mal Venga, que es fácil, las que no lo sabéis Hay muchas que se la ve Vuelve, vuelve, vuelve De matrícula de honor A ver si lo hacemos ahora bien aquí Todas esas veces que vivíamos Extraños a la gente sin pedir permiso Y haciendo nuestro guión Como una película que hoy no terminaría Pero quizás mañana diremos si acabó Tal vez me miraba hacia atrás Seguía el horizonte a aquellas tardes de verano Que no tenían un final Yo te esperaba como siempre en aquel banco Y tú nunca venías Me hacías esperar Ahora vosotros Vuelve Aunque tú ya no vuelves No sé si me hace bien No sé si me hace mal Vuelve Vuelve Aunque tú ya no vuelves No sé si me hace bien No sé si me hace mal No sé si me hace mal No sé si me hace mal Ya no queda nada de las calles Donde escondíamos los huesos que guardábamos Por no atrevernos Los fuegos artificiales de aquellos carnavales Que tocaban fondo en la esplanada del colegio Nadie nos avisó Que solo el tiempo nos haría el imposible De dejarnos y quedarnos con las ganas de saber Que fue de esas primeras veces O esa primera vez Que magia negra La cito desaparecer Vuelve Aunque tú ya no vuelves No sé si me hace bien No sé si me hace mal Vuelve Aunque tú ya no vuelves No sé si me hace bien No sé si me hace mal Nunca el tiempo es suficiente Cuando se trata de ti Nunca el tiempo es suficiente Cuando se trata de ti Nunca el tiempo es suficiente Cuando se trata de ti Nunca el tiempo es suficiente Cuando se trata de ti Nunca el tiempo es suficiente Cuando se trata de ti Nunca el tiempo es suficiente Cuando se trata de ti Nunca el tiempo es suficiente 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 Nunca el tiempo es suficiente